Cierra. Sutura. ¿Sudor? Tapas la luz, Stephen. Es que tienes una mancha oscura en el hombro. Sí, eres muy observador, Stephen. Como verás, estoy cubierto de muchas manchas. ¿Ok? Ese huesito estará listo en unas semanas. Ya no tengo que buscar un hoyo para morir. No, Timo, tienes una vida por delante y... ¿En serio? Sal y agárrala por los cuernos. Gracias, Dr. Mankiewicz. Rompete una pata. Qué lindo. Este... Esta mancha parece la enfermedad del médico brujo. ¿La enfermedad del médico brujo? Es la enfermedad más ridícula que había escuchado, Stephen. ¡Guau! No preguntes. Alguien tiene un buen nudo. Ok, esto no te va a doler. Joe, nuestro último médico brujo, tenía una mancha igual a esa. ¿Y? ¿Lunes Joe? ¿Miércoles? No, Joe. ¿Miércoles no, Joe? ¡Ah, ya respiro! Gracias, doctor. Así que... ¿Esa enfermedad del médico brujo sí existe? ¿Encontrarás la cura, sí? Tienes al menos 48 horas. Pero nunca había oído de ella. Ni siquiera... Tengo penicilina. Necesito unos rayos X, solo para empezar. Pues aquí caen muchos. Párate junto a un árbol y espéralos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!